321 Minutos, Jessy, nosotros estamos tratando de establecer contacto con los dominicanos del exterior porque hay un problema con la conformación de las autoridades electorales de allí, en Nueva York. Dicen que han puesto a dirigentes políticos, que son reconocidas figuras políticas, a dirigir el proceso. Entonces, te estoy pasando, Jessy, pero hay un dirigente importante, creo que del Partido Reformista, Radamés García, que te estoy pasando el teléfono para que lo llamemos en el momento que tú consideres. Atención a la gente de Nueva York, me han escrito por diferentes vías, como que hay un problema muy serio, un tranque allá, la Junta debe de poner caso a eso. Señora, las remesas aumentaron 450 millones en lo que va, en el mismo periodo, con respecto al año pasado, esas gente son los que mantienen este país. Esos dominicanos... Y lo mal que lo tratan. Lo mal que lo tratan. Le cobran para todo. Le cobran como extranjero. Le cobran el pasaporte más caro que se le pueda cobrar a una diáspora. Los servicios son malísimos. Tienen que entrar como extranjeros, pagan 10 dólares, pagan tarjetas de visa. Los que mantienen junto con el turismo a este país de pie, esos dominicanos crejan en el pellejo en el exterior. Lo que pasa es que hay muchas partes, una cantidad considerable de los dominicanos, en los Estados Unidos, particularmente en el extranjero, nunca son gobiernistas. Porque esos no dependen del clientelismo, ni del sombrero de margarita, ni de nada de eso, ¿no?, para poder sobrevivir. Y generalmente tienen posiciones muy radicales. Y por eso no le interesa que voten por ahí. No te creas que eso ha sido estudiado. Hay un trabajo de... No le interesa que voten y no le habilitan las posibilidades, no le dan las facilidades. Si esa gente votara y si ellos se registraran y tuvieran su cédula para ejercer el derecho al voto, los dominicanos del exterior cambiaran las elecciones cada año. Claro. Pero no son 1.700 mil. Y es de cualquier gobierno, ellos son antigobiernistas. No, ellos son siempre antipoder. No, ellos son antipoder porque, por lo que decíamos ahorita, o sea, la relación entre el poder y el ciudadano aquí es una relación de compra y venta y ellos no lo pueden comprar. Ahora, no podemos esperar que el Estado Dominicano trate diferente a lo del exterior que a lo de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace con el ciudadano dominicano, el Estado Dominicano? ¿Dañarlo nada más? Oye, lo daña entonces, con el del exterior lo daña con más impiedad porque no están aquí para votar y sobre todo, esto sí, rumbo de la tarde, con Fafa a la cabeza, que ha hecho mucho énfasis en esto, debe construir, ayudar a construir una conciencia en el dominicano del exterior para que sea actor en los procesos dominicanos, en los procesos que sean en territorio nacional. Oye, porque esos 700 mil dominicanos, como dice Ricardo Nieves, deberían decidir las elecciones aquí. Y con las familias que tienen aquí, se meten en un millón de votantes. Claro. Y ellos inciden en las familias. Ellos son los que mantienen. Ellos son los que las mantienen, pero son líderes de su familia también. Y líderes de su comunidad. De su comunidad y de su familia. Entonces, los dominicanos en el exterior deberían decidir el rumbo de la República Dominicana porque sería más sano. Incluso, lo que tienen como referente, ¿verdad, Andrés? Es superior a lo que ocurre aquí. Lo que pasa es que ellos estaban antes muy dispersos, pero ya han empezado a reunirse. Ah, bueno, eso también es otro. Ellos estaban muy dispersos. La Lía Pora estaba dispensa. Incluso, respondían a partidos. Ya ellos se unifican en temas que son nervales de la República. Entonces, es muy importante que los dominicanos, sobre todo esa masa que vive en Estados Unidos, que es la mayoritaria, se involucre, participe. No solo que sean críticos, que también decidan involucrarse y participar. Por eso, tenemos al ingeniero Radamés García, delegado político del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral en Nueva York. Y con él vamos a hablar precisamente de este tema. Radamés, buenas tardes. Está aquí en el rumbo de la tarde. Camarada, colega, compatriota. ¿Radamés? Adelante, Radamés. ¿Radamés? ¿Está ahí? Pero no podemos escucharle. Parece que... Sí, vamos a ver. Vamos a ver. No salió al audio externo, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Buenas, ¿cómo está? Compatriota, ¿cómo le ha ido? Estamos en el rumbo de la tarde. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos bien, Ricardo, por ahora. Sí. ¿Cuál es el problema que están confrontando allá con las autoridades electorales? Ok. La situación aquí en la ciudad de Nueva York está muy, muy complicada. Está muy oscura. Porque nosotros entendemos que la Junta Central Electoral está violentando el proceso de selección que nosotros iniciamos con la presencia de Roberto Saladín, en la que reestructuramos la Junta de Nueva York. Allí escogimos con la NUE, el apoyo de todos los delegados políticos, conformamos una reestructuración en la que elegimos a un señor de nombre, el doctor abogado Andrés Alanda, y en Santo Domingo nos quieren atorugar, perdóname la expresión, Ricardo, nos quieren atorugar un dirigente del PLD, promotor de la campaña política de Gonzalo Castillo. Y eso es inadmisible, según la ley electoral. Explíqueme, ¿cómo va a ser, hombre? Pero, ¿cómo es que quieren proponer a uno? Habiendo tantos dominicanos que, aunque tengan simpatía, no han tenido participación activa, gente preparada, médicos, profesores, ingenieros, allá hay de todo. ¿Por qué tienen que elegir a un activista? Porque el PLD se ha empecinado, desde el mismo día de la reestructuración, de no querer acatar la decisión de la asamblea, de la reunión de reestructuración con Roberto Saladín, el ingeniero Heriberto Cruz Herámez, el director del voto en el exterior, y el director de esa duración. Porque ellos quieren hacer una Ocle como la que tú manejó el proceso en el 2016, a la altura de ellos, y no se lo vamos a permitir. ¿Qué van a hacer ustedes? Mañana, mañana tenemos una reunión con el director del voto en el exterior, que está aquí en la ciudad de Santo Domingo. No se lo vamos a permitir, porque eso pone en riesgo, es lo que me llegamos a pensar, que ellos no quieren elecciones en el exterior. Porque las elecciones en el exterior, Ricardo, han de definir en cualquier momento las elecciones de Santo Domingo. Aquí tenemos 589 mil votantes, que son buenos. ¿Que están registrados y pueden votar? ¿Que están registrados y pueden votar? Solamente la circuncricción 1, de Ultramar. De Ultramar, 589 mil. Sí, corresponden eso a los votantes de Nueva Inglaterra, Boston, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington, Virginia, Illinois, Texas, Louisiana, Las Carolinas, hasta California. Wow. ¿Sabes por qué lo quieren también? Porque esas comunidades que tienen bastantes dominicanos votando, ellos la manejaron a su antojo en las elecciones del 16. Porque esas comunidades, ellos la han puesto a votar en las Ocle. Ya, se cayó la llamada, pero entendimos el sentido de lo que ellos están diciendo. Atención a la Junta Central Electoral, evítense otra vaina, evítense otro lío. Mejor no dejen que voten la gente. Si es para estarlo manipulando con activitas y vaina, trunquen eso. ¿Qué desorden es este? ¿Por qué no pueden poner personal idóneo? Habiendo tantos dominicanos con capacidad, preparados. Tanta gente que hay en Nueva York. Yo conocí como 500 médicos, Domingo, en esa zona, que están allá de toda la categoría. Pero déjame ver si entiendo esto. ¿Por qué el delegado del PRM en la Junta no trata ese tema? Sería bueno preguntarle. Porque yo no entiendo esto, porque se supone... Vamos a ver si conseguimos... Pero este que habló es dirigente del Partido Reformista. Y hablé con alguien de... creo que de Alianza País, que me dijo lo mismo. Ahí está. Sí, Radamés, está, finalmente. Sí, estoy aquí. Domingo, pregunta algo. Los delegados... De los partidos, los delegados, ¿por qué no se han quejado? Del PRM, de... De Reformista, de todos. ¿Por qué aquí en la Junta no se quejan? Hoy tenemos una reunión, hoy tenemos una reunión todos, para llevar el criterio unificado mañana a la reunión con el del señor Heriberto Crujerame, que es responsable de todo lo que está pasando aquí. Por eso tiene que ser el padre de unimiento del presidente de la Junta. Sí, claro que sí, pero que ustedes lo están haciendo por los medios de comunicación. Y si ustedes lo están haciendo por los medios de comunicación es porque su delegado no está haciendo su trabajo aquí en la Junta Central Electoral. Porque se supone que esa batalla tiene que echarla a su delegado cuando se está conformando, se está conformando la dirección de las mesas electorales, de los colegios electorales. Porque eso no lo puede hacer la Junta sola, eso tiene que hacerlo de consenso con los delegados de los partidos políticos, que le someten el dictado a ellos. Tiene razón, y yo he tenido esa queja con el partido mío y con todos los partidos de oposición. Porque no han seguido, no han dado seguimiento a la situación aquí. Se han estado embebidos allí en las elecciones municipales y en todo el biberón que le está poniendo la Junta Central Electoral allí. Y no nos están poniendo atención a nosotros. Entonces, ¿tienes reunión cuándo? Nosotros tenemos reunión estatal de todos los delegados de los partidos, menos el PLB y sus aliados. Bien, pues nos avisa. Somos 11 partidos de oposición, nos reunimos hoy para unificar criterios. Bien. Para la reunión de mañana con el director de voto en el exterior. Pues muchas gracias, Radave García, muchas gracias, hermano. Saludos a todos allá. Gracias, Radave García.